Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. En esta aventurita en la que tenemos bastantes... bueno, ahora mismo tenemos... Estamos intentando estabilizar nuestro gobierno, por así decirlo, y nunca perdiendo de vista a los de gana, ¿no? Porque es que cada vez gana más, ¿no? Y es que fijaros como por aquí, es que por aquí arribilla se ha ido haciendo su hueco... Se ha ido haciendo su hueco hasta estar por aquí. Es que realmente es un dolor de cabeza, ¿no? Es un dolor de cabeza. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener para este capítulo? Pues no lo sé, realmente no tenía nada así pensado. Bueno, el único problemilla, a lo mejor si los de hoyo conquistan esto, pues tendré que regalar un terreno mío, ¿vale? Y ojalá, ojalá que todos mis vasallos se pongan de acuerdo para poder atacar a este buen hombre de aquí. Porque si no, lo vamos a tener que hacer nosotros. De hecho, es que el problema de hacerlo nosotros es que seguimos teniendo aquí problemas de cultura, que ahora más que nunca, ¿no? Tenemos problemas de, bueno, a lo mejor de fe no tanta, ¿no? Y la fe, bueno, sí, la fe también podemos tener aquí bastantes problemas. De control no tanto. Eso sí que ya de verdad que está más control a este, ¿vale? Este último, a lo mejor, es el que hay que darle un poquito más de prioridad porque este ha sido conquistado a la fuerza. Y sí, ¿por qué no? A lo mejor sí que nos animamos a quitar un territorio a estos. Así hacemos un poquito más de daño y nos garantizamos... Pues bueno, pues seguimos sumando, ¿no? Porque gana, gana va a ser nuestra gran competencia. Ya lo es. Ya nos gana, yo creo. Nos gana ya, de hecho. Gana nos gana. Así que venga, vamos a continuar tranquilamente, sin prisa. Y vamos a ver si hoy por lo menos conseguimos, pues... Se te conoce por tu consagración modelo de virtud. Muy bien. Que habíamos perdido anteriormente, no sé en cuándo habíamos perdido un punto entero. Simplemente por lo del tema del adulterio, ¿no? ¿Dónde está la... No, esto es... Control, iglesia y me falta a mí el... ¿Dónde está este? No lo veo. Enopanda. Aquí. ¿Me estás vacilando o qué? Ah, no. Tiene asignado promover la cultura. Sí, pero ¿dónde? Aquí. Vale, vale. En Benin. Vale. Bien, bien, bien. Pues ya está, chicos. Así, estos capítulos van a ser un poquito más rollo. Intentaré ir turnándolo un poco con eso, con alguna pequeña batalla. A ver si, por ejemplo, nos llaman a la guerra. Estos... Estos también. Es que están ahora mismo en un momento... Gana igualmente está en un momento un poquito feo, ¿eh? Creo que está teniendo hasta problemas de... ¿Rebeliones, posiblemente? Sí, pero bueno, este tipo de rebeliones las puede manejar él perfectamente. Eso no es preocupante. Lo malo es que algún reino o ducado que se junten, junten más de 5.000. Y eso sí que puede hacer un poquito más de daño. Estos... Estos están preparados. Estos están preparados. Con casi 3.000 con un aliado más, pueden liársela, ¿eh? Que es lo que a nosotros nos interesaría, que por lo menos esto estuviera un poquito más equilibrado. Facciones. Se han creado un par de facciones. Dos miembros. ¿Este hombre? ¿Este hombre quiere declararme a mí por qué? ¿Por qué? A ver si... Este y este. ¿Y este por qué? Porque populistas... Populistas... Ocu... Ocumistas... Juan. A ver... Ocu... Ocumistas. Vale. Y estos son los orixas viejos Juan. Que vaya lío, vaya lío, vaya lío que estamos haciendo con los nombres, tío. Con lo del tema también de... De la cultura, ¿no? No sé por qué están mezclando ahí... No sé por qué están mezclando ahí también los nombres. Pero bueno, ya está. ¿Esto está en pelea? No. Que no sé por qué está aquí este hombre. Que este creo que es de aquí. Este sí está peleando. Vale, vale, vale. Está atacando. En la conquista del cacicazo de Rano, vale. Muy bien. He estado estudiando los textos religiosos antiguos y los escritos de los eruditos y todos parecían coincidir en que el mundo terminará seis mil años antes después de su creación. Según mis cálculos nos quedan menos de un ciclo. Sin embargo, mi gran chamán y bien me instan a callármelo, dejándoselo a los ancianos y evitemos el pánico. Y si vuestros cálculos son erróneos. Vale, perfecto. Entonces. Todos merecen... Esta mujer la quedamos bastante bien. Bueno. Debería consultárselo con más chamanes. Es que, ¿qué prefiero? A lo mejor prefiero sacrificar un poquito de piedad. Un poquito de su buena aventura conmigo de que nos llevemos bien y ganar prestigio. Yo creo que me merece más la pena ahora mismo el prestigio. Y estos... Es que, no sé. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que es mejor tener muchísimos vasallos? Aunque sean chiquititos. O tener cinco vasallos. Cinco vasallos. Y tenerlos bien controlados. Que no lo sé, tío. Tarea finalizada. Promover la cultura. Vale. Todo esto por aquí bien controlado. Vale, bien. Tres añicos. Siete añicos. Siete añicos. Vale. Es que se supone que tarda mucho menos en recoger lo que nosotros ya teníamos. Bueno, pues venga. Pues vamos a seguir recogiendo lo que ya teníamos. Es que seis años. Seis años. Siete años. Tres años. Ah, ¿ves? ¿Ves? Y todo esto también es muy fácil de absorber. Sí, pero no merece. Pero sigue sin merecer la pena, ¿vale? Venga, vamos a ir a por iglesia. El control. Tres meses. Venga, por esto. Lo que sí a lo mejor podríamos hacer es una conversación preocupante. Durante una visita reciente pasé un rato hablando con Ajapada, el vasalla, la vasalla de Nana Adesina. O sea, tenía a Adesina en alta estima, pero lo que no me contó prácticamente me horrorizó, ¿vale? Pues nada, pues... Demasiado amable he sido Adesina, ¿vale? Ha sucedido. Ha sucedido. Has perdido 30 de opinión sobre Nana Adesina durante diez años. Nana Adesina, Nana Adesina... Vale. Vale, bueno. Esto por aquí guay. Venga, vamos a ver. Esto era lo que yo quería hacer, ¿no? Lo de crear títulos. Tenemos muchos ducados y Borbú. Vale, ya parece ser que ya han conquistado Borbú. Vale, 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 perfecto. Entonces, Ife. Ife va a ser un problema. El ducado de Ife va a ser un problema. A ver, Sabalú. Me interesa Sabalú, a ver. ¿Dónde está Sabalú? Párate. Párate. Tenemos todo esto de Sabalú, ¿no? Todo esto. ¿Y a quién pertenece todo esto? Esto se lo vamos a dar a alguien. Venga, vamos a crear el título. Lo creamos. Ahora no va a aparecer la penalización. Vale. Bien, entonces, estos hombres, de todo, que es Orisho Antiguo, ¿no? Exigimos la conversión. Que se convierta primero. Mira. Vale, ahora ya tenemos a este hombre. Y cultura de su señorío es del... Bueno, no es la misma, ¿vale? Pero bueno, ya está. No pasa nada. Pagar rescate. No, no me interesa. Te voy a conceder títulos. Muy posiblemente. Te voy a conceder el gran cacicazo de... De Sabalú. Que te pertenece todo esto. Y posiblemente también te voy a dar... Chave. No, espérate, espérate. Es que Sabalú, posiblemente... No. No, 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 no. No. A ver, le pertenece todo esto, ¿vale? Vale, se lo vamos a conceder solamente. Se lo vamos a conceder. Y ya está. E ilesa... Es que lo que pasa es que ahora vamos a tener que vender ilesa. Vale, o lo vamos a tener que independizar de alguna manera. Bueno. Creo que puedo dar un argumento muy convincente. O este hombre me llevo mejor con él. Y existe un 50%. Vamos. Vamos. Todos salen muy bien. Porque tenemos bastante... Bastante... Bastante inteligencia. Paramos. Bien. Ahora ya podemos crear... El gran ducado, ¿no? El ducado, pero este... Es que este hombre... Este hombre me está a mí tocando un poquito la moral, ¿no? Este hombre me está a mí tocando un poquito la moral. Entonces vamos a... Revocar título. Y esto de Busa. Por ejemplo. Es que a lo mejor lo que me interesaría es... El gran cacicazo de hoyo, a lo mejor me lo quedo yo. No. El de Benin y el de Busa. O sea, tiene estos tres. Pues a ver. El de Busa, a lo mejor, me lo quedo yo. Es que lo que pasa es que esto de la tiranía no me mola, tío. No, no, no. Vamos a intentar buscar algún secretillo. Vamos a intentar buscar algún secretillo. Es que lo que pasa es que se ha expandido. Y me parece muy bien. Pero ahora mismo nosotros tenemos el problema de que si quisiéramos el reino, ¿vale? Es que se va a crear. Y entonces mi hija, mi hija, mi segunda hija, va a tener el reino de Borgú. Y se independiza de nosotros, por supuesto. Y se lleva todos esos territorios que estamos viendo. Y no nos interesa. Entonces, es mejor regalar... A ver. Es que Ilesa es nuestro, ¿no? Si mal no me equivoco. No. Chave. Chave es nuestro. Entonces, chave, por ejemplo. Que chave es nuestro. Vamos a elegirlo. Se lo vamos a conceder. A este hombre. Este hombre es muy bueno. A este hombre de aquí. ¿Vale? Y ahora cogemos. A este hombre. Y le concedemos la independencia. Ya está. Punto. Vale. Ahora ya no podemos crear el reino. Ya no podemos crear el reino. ¿Vale? Ahora, este hombre, a lo mejor, pues podríamos ser aliados, por ejemplo. A ver. Obtuvo la independencia recientemente, eso por supuesto. Dice, su señoría es distante al tuyo. Más cerca imposible, chaval. Pero si te tengo rodeado. Busa. Vale, también está Busa y Sabaldú este. Vale, pues Sabaldú. Para allá. Es que... Ay, mira, fíjate. Esto se ha independizado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado esto? Se han independizado. Se han peleado. ¿Qué ha pasado? Son dos ducados. Otra vez se han vuelto dos ducados. Alianza expirada. Bueno. Esto me tienen a mí más que mareado, ¿eh? Esto me tienen a mí más que mareado. No sé. Porque vamos a... Vamos a atender aquí una cosita. Que esto tendría que haberlo mirado antes, ¿no? Pero... Tengo... Eh... 32. Tengo 32 de 74, ¿vale? Entonces es... Es que es imposible. Es imposible que nos metamos con... Con todo este problema. No nos vamos a meter. Entonces esto posiblemente vaya a caer otra vez. A ver si lo conquistan... No. Es que si lo conquistan ellos también estamos otra vez en las mismas. Que no nos interesa. Que estos vayan ganando. Nos interesa que... Estos... 1.122, tío. Pero qué polla. No veas, tío. Tienen una buena defensa, ¿no? Bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Está bastante bien. Y tenemos... Pues seguimos... En medida de la búsqueda... De... De prestigio, ¿vale? Ahora tenemos una muy buena cantidad de prestigio. Vamos a ver si podemos construir algo. No, se está construyendo por aquí algo. Vale, bien. Entonces, luego nuestra segunda zona, que es esta... También está total y completamente subida, ¿no? Ah, no. Quedan tres años construyendo, ¿vale? Es que estamos construyendo. Qué fuerte, tío, me parece. Entonces, eso que es nuestro... Lo estamos construyendo. Vale, bien. Después... Se ha disuelto una facción. Vale. A ver. Para, 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 para. Nupe. Nupe es todo esto, ¿vale? Esto lo quiero. Y yo, aunque yo te caiga muy mal... Es que, tío, es que es lo que no puedo ver. ¿Y este era mi jefe de espías? Pues no, este es mi administrador. Venga, vamos a utilizar a nuestro jefe de espías. Eh... Encontrar secretos de Opanda. ¿Vale? Vamos a encontrar secretos y a ver si así podemos... Yo qué sé. A ver si... Puedo encarcelar a esa persona. Porque creo que la única manera es... Si puedo encarcelar a esa persona... Pues... Creo que me pueden dar territorio, ¿no? Entonces, si me quedo con algún territorio de Nupe... Pues, por ejemplo, Opanda... Y esta zona, pues, se la queda él. Para él solo, ¿sabes? Que no me hace falta. Y es que tenemos... Tenemos que expandirnos por aquí abajo. Es que sí o sí tenemos que hacerlo. De alguna manera lo tenemos que hacer por aquí abajo. Nos tenemos que hinchar por aquí abajo. Se ha terminado para dejar de influir. A ver. ¿Cómo, cómo? Ah, vale, 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 vale. Porque ya nos llevamos al 100%. Vale. Esto de aquí. Cuerpo sano. Cuerpo entero, perdona. Desbloquear. Vale. Ya tenemos el cuerpo entero. Ya está. Venga. Continuamos. ¿A quién vamos ahora mismo a intentar caer bien? 190... 32... 1 de 32. 33, 32, venga. Este. Reclamar título. Interacción de cabeza de dinastía. Reclamar para ti el título en manos... ¿Qué título? Reclamar título. Interacción cabeza de dinastía. Espérate, vamos a llevarnos. Es un niño. ¿Pero qué me estás contando? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 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 Este hombre, que es, no es un vasallo mío, interacción cabeza de dinastía. Es que esto... Para el cabeza de la dinastía con otros miembros de esta dinastía. Su uso cuesta renombre. El título, ¿vale? Pero, ¿qué título? Es que no... Ose. La casa es Ose. Es mi casa. No me digas que... A ver. Cabeza de la familia de... Cabeza de familia. Si soy yo. Cabeza... A ver. Cabeza de la familia de la casa Ose es este hombre, que soy yo. No lo sé. No sé. No entiendo nada. No entiendo nada. Vale. Bueno. Teníamos a este que le caíamos 32. A este 33. Pero que tiene 15 años. Y luego teníamos otro de por ahí, de 33 también. Vamos a caerle mejor. Y jefe de espías descubrió el secreto. Bueno. ¿Has descubierto el secreto no creyente de Asira? Tutor de la corte. Tutor de la corte. Bueno. Ojo. Y a ver. ¿Tú de dónde eres? Tú eres de aquí. ¿Tú eres de Nupe? No. ¿Tienes algo que pertenezca a Nupe? No. Pueda. Nada. Sigamos. No. 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 Sigue. 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 Sigue encontrando secretillos. Sigue buscando. Sí. Sí. ¿Qué más territorio nosotros tenemos? Esto es lo importante. A ver. Tenemos. Guajaja. Nupe. Pero no tenemos nada más. Aprende. Hija. Aprende un idioma. Mi hija. Que es una tía aquí. Potente. La cual tiene bastantes nietos. Hijos. Que ellos son mis nietos. Ha salido al final muy buena, ¿no? Lo malo. Lo malo es. Lo único malo de todo esto es. En cómo se están criando nuestros. Este es por lo menos Orisha. Bueno. Poco a poco. Poco a poco. Si a mí cuántos años me quedan de vida. Todavía me quedan, ¿eh? Todavía me quedan. Todavía me quedan. A ver. Para. Pese a nuestro intento. Mis agentes no han hallado ningún secreto. Vale. Seguiré adelante. Tenemos este y este. Me hace falta. O bien este. O bien este. A ver. Que puedo revocar título. Con un anzuelo. Pero sigo siendo. Sigo siendo un tirano, ¿vale? ¿Vale? Anda. Un consejero ha muerto. A ver. El administrador. 16. Y 26. Tú sabrás. A ver. El de 16. ¿Cómo va? ¿Vale? Yo creo que el de 16 va bien. Yo creo que sí. Va bien, va bien. Y así tenemos a esta tía también contenta. Pues me falta o panda. Me falta o panda y este de aquí, ¿no? Y entonces tendría todo esto que es del ducado del nupe. ¿Algo más? No. Nada más. Pues eso es lo que yo quiero, ¿no? Ya que soy el dueño de todo esto, ¿no? Por lo menos. Así no tengo problemas de señores y demás. Es de esperar una cena. Vale, ya se están peleando. Bueno, no pasa nada. Esto ya lo hemos visto 80.000 veces. Le damos las armas. Y ala. Y ya todo el mundo se lleva muy bien. Y todo el mundo se lleva muy bien. Celebremos una corte. Vamos a celebrar una corte. No. Vamos a hacer otra cosa. Espérate. ¿Cómo vamos con lo del tema de los caballeros? Estás médico de la corte. Tomar concubinas. Se pueden declarar. Se supone que en los caballeros vamos bien. Vale. A este hombre, pues, le caería mejor. Venga, pues, ya está. Pues, perfecto. Esto me ha flipado a mí, ¿eh? Esto me ha flipado a mí. No sé cómo, pues, ya se han dependizado. Si es que no he visto nada. Y gana aquí que me tiene preocupado. Pues, pues, si es que ya va ganando. Ya va ganando otra vez soldados este hombre, ¿eh? Esto va a ser un dolor de cabeza muy grande. Es que vosotros imaginaros que les da. Y estos están aquí y se están peleando. Estos están peleando. Y esto era, a lo mejor, era bastante fuerte. Y al final se está yendo esto también a la mierda. Esto no le está ya haciendo nada, ¿no? No, no, no. Terrenos de reunión, ¿vale? Y este, ¿cuánto le falta ya? Cinco meses. Cinco meses en cinco meses. Ahora ya tenemos más tamaño. Esto también es muy interesante. Y aparte, esto... Esto, a partir de ahora, creo que lo vamos a ir ganando con cierta facilidad. Creo, ¿eh? Creo. Vamos a ver si en verdad o es mentira. Yo creo que lo que tendríamos que hacer sería poner... Eh... Tenemos... Podemos reclutar... Uno más. Que posiblemente lo que me interese sean los onagros. Cuando saquemos los onagros. Y de todo lo demás, 100, 100 y 100... Creo que estaría bien, ¿eh? Y así tenemos 300, 300, 300, 300. Tenemos un buen ejército ya. Nada más que de base. Luego el tema de las levas, luego siempre aumentan, pues según, pues... Pues lo que viene siendo los... El cómo nos llevemos con nuestros vasallos. Ahora mismo que nos estamos llevando mejor con todos nuestros vasallos, Nuestros límites que son casi, casi, pues... Pues 11.000, 11.000. Es que dice... Fascinación descubierta. Vale, perfecto. Fascinación descubierta. Y nos vamos a centrar en los onagros. Que en un par de años los tenemos. Y... Se pueden reclutar infantes acorazados. Muy bien. A ver. Esto de los infantes acorazados... A ver cómo son. Infantes acorazados. A ver. Contrarresta a estos tipos. Los lanceros. Vale. No tienen efectos ni positivos ni negativos. A ver. Terminó de promover la cultura. Por lo cual... Cultura. Y gana también. Es que estoy tentado, eh. Estoy muy tentado. A ver. Convertido... A ver. Nana... Convertido a la cultura... One... A... Ewe. Mal. Mal. Este quién es. Vasallo de dónde. ¿Y qué haces tú tocando nada? Morirás. ¿Qué haces tú tocando nada? ¡Hala! Sí, sí, sí. Se infectan, tío. Ellos mismos, tío. ¿Qué? No, hombre. Ewe, dice. Ewe, te voy a dar ya, tío. En la cabeza, tío. Este es el que se está haciendo. Luego estos son de ocho años. Ocho años. Ocho años. Tres años. Tres años. Tres años. Tres años. Deberíamos de ir a por los tres años. Esto. La fe. Esto. No. A mí. Llamarme loco, ¿no? Pero. A mí llamarme loco. Pero no estaba esta zona ya hecha. No estaba ya convertida, tío. A Lorisha. Llamarme loco, tío. Lo de los secretos, ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha parado lo del tema de los secretos, tío? Encontrar secretos. ¿De opa? ¿O panda? Nunca pare, ¿eh? Nunca pare. Y aquí se están peleando entre vasallos, ¿no? Posiblemente. Esto es bueno. Esto es bueno, ¿vale? Que porque así voy perdiendo. El cagua. También he aprendido el cagua, ¿no? Supuestamente el mío. Ah, bueno, bueno. Vamos a ver. Ya supuestamente hemos construido. Es una bendición. Nos llevamos mejor con mi jefe de espías. Vale, perfecto. Después con nupe ya tenemos esto. Podemos aumentar los impuestos. Los impuestos, venga. Vamos a centrarnos en los impuestos. Y luego aquí, que también se han terminado... Aquí ha terminado también lo que sea. No, pero aquí no pasa nada. Vale, ya tenemos... Ahora ya sí es un 1%. No sé por qué. ¿Vecinos? Por vecinos. Yo lo de los vecinos no lo entiendo, la verdad. Exigir artefacto. Vale, tienes algo que debería legítimamente... Renuncia a ello de inmediato... O nos caeremos muy mal. Nos caeremos muy mal. Porque no te pienso dar nada. Sea lo que sea. O sea, esto es la estatua y el animal. Rechazar. Y esto, no lo sé. Es que no sé. No sé. Nos centramos en otra cosa. Es que lo del aprendizaje. Crecimiento del desarrollo. Más 15%. Esto sí que nos... Esto sí que nos interesa. Bueno, ya está. Venga, va. Eficacia de las religiones religiosas. Opinión del abispo. Nivel de devoción. A ver, convertir la fe es necesario para convertirle. Tiene un mayor fervor que la tuya. Nada. Icono religioso. Profeta. Piedad mensual. Tacata, tacata. Bueno, pues venga. Empecemos por aquí. Ya está. Esto también está todo listo. Muy bien. Continúa encontrando secretos. Eso es lo que tiene que hacer. Seguir encontrando secretos. Tomar concubina. Crear títulos. Que no se cree por aquí ninguno más. Vale. ¿Qué más? Tenemos estos dos. Y es que todo lo demás está aquí. Y si tenemos ahora un territorio menos, que es el que hemos regalado. Este. Este es el que hemos regalado. A mí lo que me interesa a lo mejor es empezar a regalar estos tres. Por lo menos uno más. No lo sé. No lo sé. Se ha disuelto, tacata, una facción. Que no estaban siendo peligrosas ni nada. Es que tengo muchísimas ganas. Tengo muchísimas ganas de conquistar esto, tío. Es que se me tientan. Se me tientan porque primero también es que... Uy, ¿esto? Estos tienen un montón de aliados, tío. Pero bueno. Y están en una batalla, ¿vale? Están en una batalla. Seguro, 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 seguro. ¡Hala! ¿Ves? Esto era lo que yo no quería. Pierdo otro nivel de devoción. ¿Pero por qué, tío? ¡Hala! ¿Cien? Tío. Encarcelas a Fatim. Encarcelas a no sé quién. Vale. A ver. ¿Este quién es? Tutor de la corte. ¿Y este quién es? ¿Y qué llevas? No me interesa, bueno. Pero ya está. Sí, pero es que ya me da lo mismo, tío. Pero es que el problema de ellos, tío, es que ellos copulen con quien les dé la gana, ¿no? Pero a nosotros, a mí que por lo menos me dejan en paz. Es que tú fíjate, este hombre, que antes le caíamos de puta madre y allá, le caemos mal. Simplemente por el hecho de que él quería un objeto que yo no se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque es mío, no suyo. Y después, al otro que acabamos de encarcelar, es que estábamos intentando... A ver. Eh, claro, dame dinero, dame dinero. A ver, sale. Siento muchos precios por Fatim. ¿Podréis liberarla? Sí, por 10, sí, claro, me das dinero. Y después... Lo que viene siendo tú como persona que estás aquí encarcelado. Si yo, por ejemplo... ¿Te quieres estar quieto un poquito? ¿Revocar títulos? ¿Puedo revocar títulos sin...? Sin ningún tipo de penalización. ¿Ve? Por eso, por eso, por eso yo quiero encontrar secretos. A ver, por eso yo quiero encontrar secretos a los de... Eh... O panda, ¿no? Los de O panda yo les quiero encontrar un secreto. Porque así, si descubro alguna cosa y puedo meterlo en la cárcel, lo meto en la cárcel y luego le quito cosas. Y sin tener la penalización. Vale. ¿Pierdes gato? No me digas. Este gato debe de ir sombra, sensibilidad. Mi esposa. Sujeta sombra por el pellejo del cuello. Con los ojos rojos y el analismo que antes. No puedo soportarlo más. Casi no puedo respirar cuando está cerca. Ah, vale. Entonces... Pues a este, ¿no? Y esta es mi hija, ¿no? Mi heredera No, pues va a ser de mi heredera Va a ser de mi heredera Pues ya verás tú Lo que yo pintaría con este territorio Este territorio sería para mí Con el tema de los prisioneros, ¿cómo lo llevamos? Hombre, si no, que me dé 50, ¿no? Y sale de la cárcel, pues venga Venga, ala Mi anticuario, Victoria Se me acerca con un rostro preocupado Mi señor, cada vez me preocupa más vuestra maza Y su estado de deterioro, se está deshaciendo Pero nunca Si me lo permitís, al menos Eh, esto Destreza más 7 Vamos a repararlo Y hombre, y lo de los 50 pavos También nos va a venir muy bien, ¿no? 50 pavos Vale, bueno, entonces vamos a centrarnos también En otros de los En otros de nuestros sitios Vale, a ver Este, ya lo sabemos Este de aquí, este de aquí Venga, va, pues este mismo Este va a ser el afortunado ¿Qué tenemos? Si lo tenemos todo, bastante bien, ¿eh? Esto lo podríamos mejorar Y con esto Aumentamos Pero los impuestos ahora mismo Bueno, venga, va Es que esto como no va a ser nuestro Mi jefe Con noticias gravísimas Aunque no sabemos quién es Alguien pretende darle muerte a mi tío Vale, no hay problema Bueno, pues Es que lo que pasa es que esto Lo va a disfrutar al final otra persona Por lo cual Venga, va Lo vamos a hacer No por nada, sino porque es que Algo teníamos que hacer con Con eso Dinero A ver Con el dinero Podemos hacer un festín Y perdemos Y perdemos estrés El estrés lo perdemos rápido Bienvenidos Y empezamos a caerle mejor A todas las personas También Sigue para adelante Que también los festines También vienen muy bien Para descubrir algunos secretillos Y demás, ¿vale? Apenas me he sentado En el asiento Cuando oigo un aullido Que proviene del Oba de hija Ah, del Oba hija Oba hija Que es mi esposa Parece que la nana Y ella Se han dejado de llevar Demasiado por la discusión Ya que Le está dando una buena paliza A hija Demasiado tarde Me doy cuenta De que su danza marcial Se ha abierto A través de espasos De mi hacha de guerra No sé qué Hay un gesto Para que mi guardia La separe Mientras Buffan y arañan El dúo se presenta Ante mí Mientras se culpan Mutuamente De haber empezado Vale, sí Pero el caso es El caso es Que por ejemplo El objeto Vale, la durabilidad Del hacha de guerra De Wack Se reduce en 11 Bueno, no pasa nada Igualmente así Les caigo yo mejor A todos A todos Que les caigo bastante bien No, pero a mi esposa Les caigo un pelín menos Pues venga, vaya No pasa nada Así les caigo mejor A las dos Y seguimos Es que me hace falta Encontrar algún secretillo Hala, joder Sí que le vamos a caer bien A esta Podréis Pero también sois Un ordinario Aborrecible Pero si te he dicho Que te la La ira sin mediar Provocación Por parte de mi esposa Me pilla Por absoluta sorpresa Ella Se ha visto sometida A mucho estrés Últimamente Pero comportarse así Ah Encima que le estoy La estoy adulando Tío ¿Estos qué? Estos no se estarán peleando Vale, no ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? A ver Nada Nos llevamos al cien por cien Y ya está Pues venga Nos llevamos más prestigio Y opinión sobre mí Y todo el mundo Vale, perfecto Podemos celebrar también Una corte Podemos hacerlo La verdad Tarea cancelada A ver Promover cultura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Porque a lo mejor Ya lo ha hecho ¿No? Ya se ha quedado Ya se ha convertido Ocho años Ocho años Ocho años ¿Qué hacemos? Nos vamos a por los otros ¿No? A por Ewe y demás Que son tres añicos Pues venga Nos vamos a ir a por estos Dice Habilidades del cónyuge Recibió Arquitecto Vale No está mal Esto sigue por aquí El control El control Es muy importante Que siga Disminuyendo Por todos lados Continuamos Ala Esto está bien Esto está bien Esto está bien Enemigos Reino de gana Ojo 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 Que algo ha pasado Con el reino de gana Reino de gana Se ha ido a la mierda ¿Por qué? No me preguntes por qué ¿Vale? ¿Por qué se ha ido a la mierda? Ahora Entendería que se hubiese ido Antes a la mierda Tío Pero ahora Se ha creado El reino De Songhai Es porque se ha creado El reino de songhai Que ahora ocupa Una muy buena porción También Ahora ya son Bastante los peligrosos ¿Vale? Al modesto Va de yogurlandia ¿Vale? Os insto a que hagáis honor A nuestra alianza Y os unáis a mi derecho Sobre Derecho Silio Sobre el reino de gana ¿Vale? Pero que Quieres Quieres ser Quieres Tú Que eres mi aliado Quieres Derecho de silio A ver Esto Sobre el reino de gana Es decir Estás Estás diciendo Se une Al derecho de silio No Esto no lo sé Lo que intento es Que Se van Van a declarar La guerra a gana Para quedarse con gana Hombre Si eres mi aliado Y encima te quedas con gana Pues bienvenido seas A ver Estamos todos parados Aquí está la batalla Sí, sí, sí Sí, sí Que parece que Que lo que quiere Es Una Una cruenta Batalla Sí, sí Pues vamos a coger A nuestros soldados Por aquí Los soltamos Bien cerca Aquí Vale Aquí Reclutamos Los soldados Y iremos Y iremos A por la capital Vale Vale Estos son los aliados No sé por qué Yo tenía un aliado Aquí Tío Si este aliado Si este aliado A mí Es que no me convenía A mí Pero ni lo más mínimo Tío Este Tío De verdad Que yo tenía un aliado Entre Un matrimonio Ah Porque esta va a ser Mi mujer No lo entiendo Mi mujer A ver Es que yo creo que Yo creo que puede ser De mi mujer Sí Mi mujer Yo que sé Porque tengo ahora mismo Un aliado En la otra punta De la galaxia Tío No lo entiendo Después Lo único que sabemos Que esto Van a caer por aquí Y vosotros Que vais a empezar Por aquí Ya está Eso es lo único Que sabemos Fascinación Descubierta Asaltantes En mi territorio De verdad Que esto Lo hacen a posta Lo hacen de alguna manera Lo hacen muy bien Sea quien sea Lo hacen muy Muy de puta madre Tío Porque es nada más Meterme en una batalla Y es joderme vivo Que te den por culo Tío Es que luego Es que luego Encima tengo problemas De Mierda Mira Para estas pollas Tío Me apetece mucho Hacer una cosa Tío Me apetece Contratar mercenarios Y reventarles Tío Te lo juro Y ahí Sin que se lo esperen Meterle ahí Aparte es que son 3000 Si hubiesen sido menos A lo mejor Me lo hubiese planteado Pero es que 700 Es que tendría que contratar Tendría que contratar Por lo menos Tendría que gastarme 1000 Que no merece la pena Que no merece la pena Que me atraquen Sigue para adelante A ver Terminó Habilidades Nada Todo esto No me sirve para nada Y estos tienen A ver Motas Perdonad A ver si es verdad Que es que teníamos La innovación Que ya hemos creado Aquí las Onagros Y se ha puesto En motas Si 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 Que se ponga en motas Si La verdad es que si Y después Este también Este también Se podría hacer Y cuantos tendríamos A ver Tendríamos Uno Hechas Hechas tendríamos 12 Con estas serían 13 Que tardaríamos 16 años Vale Y tendríamos 13 De 23 Es decir Tendríamos Un 76% Y para el tema De la decisión Dice Que hay que tener Por lo menos El 70% De las innovaciones Este objetivo Ya lo cumplimos Vale Perfecto Ya solamente Me hace falta El del desarrollo Y como no hace falta Únicamente Ya el desarrollo Pues estoy por hacer una cosa Vamos a ver Si merece mucho la pena O no merece la pena Vamos a poner Aquí En nupe En nuestra capital Tenemos Que estamos ganando 0,1 Vale Bien Ahora vamos a ver Cómo cambia el asunto Vale Aumentamos el desarrollo Aquí En nupe Y ya cuánto cambia 2 con 2 Me mola Si, 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 si Ahora ya si Desarrollo A ver ¿Por qué? Porque tengo A ver Gobierno tribal Desarrollo existente ¿Por qué? ¿Por qué aparecen Esas dos penalizaciones Tío? No lo sé No lo sé Por qué No sé por qué Aparece esta penalización Dice La tarea del administrador Aumentar No sé por qué Bueno No lo sé Pero bueno El caso es Que sí que lo tenemos Que ir haciendo ya Vale Sí que merece la pena Vamos a tardar Porque de aquí A que nupe Llegue a 10 Vale Va a tardar muchísimo Va a tardar muchísimo Pero bueno Pero ya Es que es el último paso Que nos queda Vamos a ver Si por aquí Pasamos mejor Por aquí abajo Y esto Nos quedamos aquí En Soso Y aquí es que dicen Que vamos a perder 150 hombres A ver Continúa Continúa Por favor Y lo importante También va a ser No encontrarse Con Las fuerzas Hostiles ¿No? Por eso Lo vamos a dejar Cerquita Vamos a ir A por la capital A ver Esto ya están Conquistando ¿No? Pero Joder 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 Tío Vaya trampa Mortal Venga Si no queda más remedio No Idiota Tú aquí Y después Tú Que estás aquí ¿Cuántos? 38 Bueno Ya está ¿Dónde están los enemigos? Tío Que no los veo Ah Están aquí Están aquí Se están Retirando ¿No? Ellos son 4.000 Vale Están atacando Están atacando A nuestros enemigos ¿No? Y por eso Llevamos ahora mismo Una pérdida De De menos 2% ¿Vale? Pero no es Bueno Ahora si van a por la Van a la capital A lo mejor Si es un problema Pero es que no es un problema Para nosotros Nosotros si que vamos a hacerles pupa En el sentido de que Estamos conquistando 4 territorios Y demás Yo creo que sí Tareas finalizadas A ver Esta de aquí ¿Cuál es? La de encontrar secretos Que ya sabemos Que lo retomamos Y el aumento del control Ya Aumenta el control De aquí Ahora Que es que Que es que no veas Tío En nupe Villas de feria Perfecto Animal histérico Mi jefe de espía Mi yerno Cospira contra mi tío Vale No es problema Que podríamos A ver si Se dan prisa Este sí Este va a terminar ya Este va a terminar ya Vale Vamos a Vamos a ayudarles Más que nada Porque luego Vamos a intentar Ir con el ejército Con esto Yo creo que deberíamos Si hay algo Lo encontraremos Si hay algo Lo encontraremos Digo que sí Lo vamos a encontrar Después Venga Vamos a hacer una cosa A nuestra Encontrar secretos Pero en otro lado Vale Y es que O panda Es uno de los lugares Pero es que también Este es otro Así que Encontramos secretos Aquí A ver si a este hombre Este hombre Le encontramos Algún secretillo Feo Del que tenga Que arrepentirse Vale Ahora ya tenemos Un 7% Ahora vamos Luego también a perder Bueno no lo sé Si vamos a perder Porque que pierdan ellos La capital también Va a ser un duro golpe Un golpe Muy 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 duro Dan a Juan Perfecto Asedio ganado Espérate A ver Hemos ganado Algún asedio más Soso Soso Sí Este soso Ya lo habíamos ganado Venga Seguimos Este también Lo vamos a ganar pronto Esto Esto ya está Menos 41 Tío Espérate Espérate Que se lía Que se lía El asunto Ostras pues Han contratado Han contratado Aumentar el control También aquí Terminado Y Aquí parece ser Que se ha liado ¿No? Venga pues Aquí Aquí Que ha pasado A ver Su capital Va a caer Tío Y lo bueno Es que su capital No ha caído Al final Eso es muy bueno Eso es muy bueno Eso es muy bueno Vosotros no lo creáis Pero estos 400 soldados Tío Han hecho La proeza De su vida Han hecho La proeza De su vida Jope Tío Vaya Vaya Mierda De desierto Tío Vamos a quedarnos Por aquí Paramos Otra vez El juego Profeta Piedad Mensual Creación Por Ya esto Ya no tiene Ya no tiene Sentido ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Asedio ganado 23 Vale Está bien Vale Están Yo creo que van a ir A por la capital Vamos a cogerlo Vamos a intentar Cogerlo Venga Tenemos Otro Otro puesto Ostras Mi jefe de espías Tío 16 27 27 Y eso Encontrar secretos Encontrar secretos Descubiertos Espérate ¿Por qué lo ponen Rojo, tío? Bueno Vamos a dejarlo así Ahí, ahí A ver Espera 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 Consejero muerto Asedio ganado 15 Asedio ganado 27 Finalizar Tarea De encontrar secretos Vale Y después Mi jefe de espías Secreto descubierto Has descubierto Secreto amante De etinose Etinose ¿No? Que es el anticuario ¿Es mi anticuario? Amante secreto Sí, pero ¿Cuál es tu amante secreto? Ah Espera A ver Pero Ay Chantaje Pero chantaje Si quisiéramos Ganar algo ¿No? Pero ¿Quién es? Bueno Venga Pero es que Como dice La habilidad Sí, pero ¿De quién? ¿Quién es el amante? Eso es lo que yo quiero hablar Eso es lo que yo quiero saber Venga Vamos a ver Quién es el amante Ahora vosotros Tenéis que venir Aquí 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 Sí, sí, sí Esta es la batalla De las batallas ¿Vale? Hasta que la muerte No se para Estabas tardando Hija De verdad Es que Me ha salido Una mujer un tanto Rarilla La verdad Vale Vale A por esto De aquí Ah, la batalla Ya está ganada La batalla Ya está ganada Ya es cuando El otro Ahora De acuerdo Vale, bien Entonces mi contribución Me da Que la opinión Del De gana Ya es Gana Es del 100% ¿Vale? Y nos damos Vale, disolvemos Los ejércitos Atacar ¿Vale? Y ahora nos llevamos Muy de puta madre ¿Vale? A ver, vamos a Para, para, para Nos llevamos muy bien Con esto Y encima Somos aliados Entonces Bueno Dentro de lo que cabe Bueno Bueno Es que gana Ya no era lo que era Pero bueno Dentro de lo que cabe Gana Sigue siendo Un poco a gana ¿Vale? Ahora lo que pasa Es que Estos de aquí ¿Vale? No sé por qué Pero han crecido ¿No? Este imperio Ha crecido Así como el que no quiere la cosa Y tiene dos aliados A ver Este aliado ¿De dónde De dónde viene? Uf Es que tío Es que Es que Es que Saber que todo esto Era antes de gana Tío Qué miedo tío Vale Está por ahí dentro Vale Y estos Y estos También es que son Bastante 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 Durillos Estos también están siendo Peligrosos Estos son peligrosos Y aparte que la fuerza militar De estos Es similar Por todos sus aliados Bien No estoy casado Busquémonos una buena mujer Uy Pues esta Esta está bien 21 añicos Y me da una buena alianza Si Si Y aparte no pierdo nada Apuesto Apuesto Después Al considerado Siento Mucho aprecio Por De Banja ¿Queréis liberarla? Si Por supuesto Liberada Después Vamos a parar un segundo Porque esto ya está Lo del límite En cuanto nos casemos A ver En cuanto nos casemos Vale Ya está Ya está Ya está Todo solucionado De hecho A lo mejor Si lo que puedo hacer Es que Ayudar al gobernante Y así es 7 de 7 Y me ayuda a mi Un poquito en todo Ya está Todo bien Todo bien Ya todo está aclarado Otra vez Tacata 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 Bien ¿Qué más? Prisioneros Tenemos 3 prisioneros ¿Me van a dar dinero? Si Bueno Dinero Tú Dinero ¿Y tú? ¿Qué me vas a dar? Tú no me vas a dar dinero ¿No? Pues exigimos la conversión Y sales fuera Esto es igualmente Ahora mismo Están Están Un poquito En plan guerra ¿No? Por lo menos Esto está en guerra Esto Esto están perdiendo ¿Eh? Se están defendiendo La La bruma campesina Se está haciendo Se está haciendo derrogar Y lo bueno es que Tenemos De nuestro lado Tenemos al rey De De gana Tío Me gusta Que me gusta Como suena Chicos Entonces Vamos a dejarlo por aquí Ya que Vamos a ver Lo del tema De la Del desarrollo Ya lo estamos haciendo Es religión Y control Todo va bien Todo va bien Chicos Lo dejamos por aquí Y el próximo día Continuamos A ver si El próximo día Pues intentamos Conquistar un pedazo Porque nos va a hacer falta ¿Eh? Nos va a hacer falta Ya ir conquistando algo Porque tenemos Tres grandes rivales Muy cerca ¿Vale? Tenemos Este Este reino Este reino Y bueno Y gana Que siempre está por ahí Amenazante ¿Vale? Y estos Pues bueno Hay que bajarle los humos Y se los bajaremos Con nuestro Antes de que este personaje Se muera A ver Tiene 65 años Lo intentaremos O no lo sé Si ya espera El siguiente No lo sé Es que O lo hacemos ya O no lo hacemos En bastante tiempo Así que posiblemente Posiblemente lo hagamos Para ganar un poquito Más de territorio Es que Es lo que Es lo que tenemos que hacer Poco a poco Lo vamos a hacer Chicos El próximo día 100% seguro Vamos a ir quitándole Un poquito de territorio A estos ¿Vale? Luego a lo mejor Nos enfrentamos con Fante ¿Vale? Que Fante Pues bueno Pues tiene un par de territorios Pero que no No tiene Yo creo que no tiene La menor La menor importancia Chicos Hasta mañana